en el estadio olímpico de la watch se buscaba al segundo invitado al tazón méxico iba a ser caudillos y su invicto o fundidores para refrendar su campeonato arrancaba el partido y los locales estaban en la ofensiva jenemy johnson buscando a manigo el pase que era incompleto más de la ofensiva de los locales ahora si conectaba con emma lo harris que se metía primero y gol y de ahí otra vez al aire el pase completo marcus harvey y eran los primeros seis puntos la defensa se quejaba de una interferencia a la ofensiva los árbitros decían que no había nada y era los seis puntos para caudillos y ponerse al frente el equipo de fundidores con la respuesta apple en el pase demasiado alto tenía ahora otra vez johnson el pase al centro completo y ahí aparecía emmanuel harris y después esta optativa con justin luis y se metía a las diagonales para ampliar la ventaja y colocar el 12 por 0 en ese momento favoreciendo al equipo de azul y oro caudillos que quería meterse al tazón méxico y jugarlo en su propio campo fundidores a la ofensiva este pasecito que no conseguía prácticamente nada más de fundidores epler y su elusividad buscando soltaba el brazo encontrando ahí a toren justis pero no iban a aprovechar esa buena posición de terreno caudillos que venía a la ofensiva el pase con manigo manigo y su velocidad manigo y su elusividad avanzando hasta la yarda 25 y esto lo aprovechaba caudillos encontrando ahora las manos de emmanuel harris y así los locales ampliaban la ventaja para el 18 por 0 el pase de johnson rápido para conectar con harris y así ampliar la ventaja y después por tierra aparecía fernando mejía arrastrando las piernas con poder consiguiendo 6 puntos más y ya era el 25 por 0 para el equipo de los caudillos tenía que responder y rápido fundidores el bombazo de epler encontraba toren justis y se iba a escapar para llegar a zona prometida y así por fin romper el cero para el equipo regiomontano antes de irse al descanso descontaba el equipo de fundidores con toren justis más adelante buscando el gol de campo el equipo de fundidores era bloqueado ya aparecía leandre crossby para recuperar ese balón y conseguir 6 puntos y lo que pudo ser el 25 10 para el equipo de fundidores era el 31 por 7 jugada importantísima en el partido para el equipo de caudillos que el 31 por 7 para la la segunda mitad venía el equipo de fundidores queriendo recortar distancia y encontraba los brazos de tome hoyer y la visita sumaba de 6 para tratar de meterse al partido arrancando el tercer cuarto ya venía la respuesta del equipo de caudillos johnson soltando el brazo era incompleto seguía intentando buscando por donde este pase que estuvo cerca de ser interceptado se mantenía la ofensiva de chihuahua johnson el pase era incompleto ahí con manigo seguía intentando los johnson ahora soltaba flotadito el envío sin embargo era completo y de ahí iban a intentar un gol de campo para ampliar la ventaja 34 por 13 antes de concluir el tercer cuarto epler se escapaba seguía con vida buscando el pase completo y era el primer igual ahí con hoyer hundidores estaba peleando últimos 15 minutos epler la hacía personal y se metía la anotación para así ponerse a dos anotaciones el equipo de fundidores que quería hacer la remontada allá en chihuahua 11 14 johnson el pase era interceptado aparecía colby burton y le daba la esperanza al equipo de los fundidores con más de 11 minutos quería el equipo reggio montano meterse más al partido este pasecito pantalla era el primer igual pero se empezó a complicar esa serie ofensiva después tenían atrás a epler no podía avanzar apple buscando andaba el envío demasiado alto se iban con las manos vacías seguía intentando fundidores bajan para epler lo tenían atrás y se crecía la defensa de caudillos con 152 por el milagro el pase la captura epler se quejaba y de un jalón de máscara sin embargo no se marcaba con 12 segundos tratando solamente de pelear con el orgullo el pase de interceptado y caudillos mataba la esperanza de fundidores caudillos se mete al tazón méxico número 6 ganó 34 por 20 fundidores a ¡Gracias!